Muy buenos días, amigos de nuestro grupo Es Noticia. Estamos aquí en el punto de la Escuela María Enriqueta, donde se encuentra el módulo de sanitización o desinfección, donde se realizan estas actividades para apoyar a los prestadores del servicio de transporte público en el ramo de taxistas, por supuesto. Y aquí estamos observando que prácticamente son más de 40 vehículos que se encuentran aquí y que están cumpliendo con estas normas. Esto se trata de un grupo importante, es una organización de reciente creación que se llama Base Ángeles y que, bueno, pues ellos están realizando un tipo de servicio distinto. Esto, bueno, pues significa que se trata de mejorar la imagen de los prestadores del servicio y que, bueno, se encuentran aquí en este punto, cumpliendo con las normas sanitarias en combate a los contagios de COVID-19. Ellos aquí se encuentran y están participando con la Delegación Regional de Transporte Público y con el Ayuntamiento de Poza Rica para participar en este proceso de sanitización aquí en este punto del módulo que se instala. Y, bueno, pues aquí nos encontramos con el representante de la Delegación de Transporte Público y el de Base Ángeles, que está apoyando a su gremio a través de esta organización Radio Taxi Ángeles de Poza Rica. Aquí se encuentran y, bueno, pues aquí vamos a buscar al responsable, el titular. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. ¿Qué tal? Oye, me podría decir, pues estamos trabajando y vemos que están muy organizados trabajando en esta sanitización. Sí, estamos cumpliendo los protocolos de salud que nos ha estado mandando el gobierno del Estado. Tratamos de llevarlo a cabo para proteger a toda la ciudadanía y a nosotros también como conductores que les prestamos el servicio aquí en Poza Rica. Vemos que son bastantes unidades. ¿De cuántos agremiados de Base Ángeles? Tenemos 90 unidades, cerca de 90 unidades ya trabajando con ellos y que estamos trabajando día con día y exhortando también a nuestros clientes de la mejor manera a que cumplan el protocolo de salubridad y que todos porten su cubrebocas, que los conductores nosotros traigan gel antibacterial, toallitas húmedas, que pasen a sanitizar sus unidades, como hoy lo estamos haciendo, que mandamos a citar a todo el gremio de Base Ángeles de Poza Rica para poderles brindar un mejor servicio a toda la ciudadanía. ¿Cuántos meses ya trabajando Base Ángeles? Tenemos una base nueva, tenemos cinco meses y de verdad le damos gracias a toda la gente que nos ha apoyado por este cambio que hemos hecho. Hemos tenido mucho trabajo y gracias a Dios a toda la gente por su confianza que nos ha brindado hoy en día. Esto, bueno, indistintamente de la pandemia y con las medidas restrictivas, tanto el número de pasajeros y pues que no se les autoriza el incremento a la tarifa. ¿Cómo le están pasando a ustedes? Tenemos una situación un poco difícil por la situación de los pasajeros, por la situación de la pandemia que hemos estado viviendo, pero bueno, nos hemos puesto a trabajar, no tratamos de profundizarnos en eso, sí hemos sido un poco golpeados, pero tratamos de que nosotros, cumpliendo con los protocolos de salubridad, vamos a salir adelante y que esto te termine, ya que acabe esta pandemia que tenemos ahorita, y ya no nos siga pegando más a nuestro bolsillo para poder seguir trabajando mejor. Me gustaría, por favor, que le pueda compartir a nuestros seguidores cómo es el servicio de Base Ángeles, porque bueno, pues nos ha tocado que hemos sido también usuarios y hemos visto que eso es distinto. Buscan la manera de dar un servicio de calidad. ¿En qué consiste? Sí, nosotros tenemos muchas promociones, tenemos dos promociones ahorita del mes que estamos aplicando, 15 cupones, el 16 es una carrera totalmente gratis, también tenemos otra promoción de 10 cupones, el 50% de descuento en el servicio. También las unidades cuentan con GPS, son localizadas, son rastreadas, todas las unidades sin excepción, son rastreadas para cada servicio y seguridad de todos nuestros habitantes. Y también protegemos a toda la mujer, le damos el servicio. A algunas mujeres que nos hemos encontrado en situaciones que han sido maltratadas, golpeadas, nosotros les brindamos el servicio sin ningún costo. También nos hemos ofrecido el servicio ahorita en graduaciones, que si algún niño no tiene vehículo, alguna graduación, nosotros damos el servicio totalmente gratuito para que el niño se sienta a gusto, vaya conforme, se sienta halagado por los otros, ¿no? Base Ángeles de Poza Rica es lo que da. Es decir, que también hace labor social. Claro que sí. Bien, nos gustaría mucho que también nos pueda proporcionar el número telefónico de la base de Ángeles de Poza Rica. Claro que sí, tenemos el número 182-160-2658, 182-222-8674, 182-209-3180. Muy bien. Bueno, pues, gracias, licenciado Jorge Sánchez, quien, bueno, pues está a cargo de base Ángeles y aquí trabajando. Y estamos observando que, bueno, todas las unidades están aquí puntualmente. Todas las unidades están climatizadas y estamos trabajando para mejorar todavía el servicio. Toda la ciudadanía. Y recuerden que cualquier reporte o situación, cualquier cosa, tienen mi oficina al lado de la comida china para cualquier aclaración, cualquier duda. Y invitamos a todo el gremio taxista que quiera pertenecer a la base Ángeles de Poza Rica. Ya saben que estamos sobre la avenida Puebla, frente a la Crailer, para que se sigan uniendo más unidades y podamos trabajar juntos de la mano. ¿La atención al cliente también es vía WhatsApp? Sí, también vía WhatsApp o llamada. Muy bien. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias, licenciado. Bueno, gracias a usted por dar mucha confianza y por la transición. Muy bien. Y, bueno, pues, aquí les dejamos con estas imágenes donde base Ángeles de Poza Rica está cumpliendo con las normas sanitarias en contra, bueno, pues, para reducir los contagios de COVID-19 aquí en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. Ya, pues, escucharon. Aquí podemos observar. Aquí están los números telefónicos. 7, 8, 2, 160, 26, 58, 7, 8, 2, 222, 86, 74, 7, 8, 2, 209, 31, 80 y 7, 8, 2, 186, 79, 75. Esta es una base nueva, base Ángeles de Poza Rica, tiene 5 meses y, bueno, pues, aquí lo tienen. Están ellos todos organizados y, pues, debidamente cumpliendo con las normas sanitarias. Aquí ellos mismos se organizan y están ayudando al, pues, al tránsito vehicular para evitar algún riesgo. Me despido de ustedes. Soy Lidia López, transmitiendo para Grupo Es Noticia. Gracias y muy buen día.